Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Reimusage, amigos, estaba aquí Tranquilamente cuando, bueno No sé los nombres de los otros porque tengo El modo cime puesto, tengo que quitarlo, lo quitaré Dice, nosotros baneamos Mira, luego he empezado a decir tal Luego este, que esto, si lo dice completo Aquí es baneable, digo, quédate ya Yo le he dicho, yo se ha tafacado Placate ya, es pesado de los cojones Pero bueno, han empezado luego a decir más tonterías, si cabe Pero bueno, vamos a ver que podemos hacer, amigos Vamos a pegar un pequeño rusheito Vamos a ver si le explicamos aquí a mis amigos Porque son dos, vale, son este Y el bravo Vale, o sea, el eco y a saber quién más Vale, vamos a ir directamente desde aquí Vale, vamos a ir desde esta posición No, 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 no Ay, lado contrario, gente He ido, pero lado contrario totalmente Mamma mía Me he confundido de lado, pero completo Vale, no hay problema Uy, me va lento esto ¿Está retroalizando algo? No Vale, vamos a ir directamente desde allí No he revisado ni el pan que tú Porque ahora me pegan en la frente Vale, vamos a ir directamente desde rojas, vale Vamos a ir a darle rápido, rápido, rápido Vale Uy, que más me va el juego Un subidito aquí Voy a hacer una cosita, gente Me va como el culo el juego, eh Vamos un segundito A ver si puedo recerrar algún que otro programa Vale, a ver ahora Arriba izquierda tiene que verse los FPS Uy, 70 FPS Uy, 70 FPS Nani, por lo tanto ¿Qué pasa aquí? Eh, no sé Me va rarísimo, tío Pero bueno, no pasa nada Vamos, amiguito Pesadito de los cojones, ¿no, tío? Eso para destruir el eco Si está por ahí, ¿de dónde? Eso me va a ocurrir aquí, ¿verdad? Venga, máquina Veintito para aquí Amigo, cúleme ahí, hombre, sea Con la cara eso ahí, ¿no? Uh, que ha sido ese que me ha dado No sé si tengo alguno en el fondo Tengo uno aquí Tengo uno en verde Y otro aquí en la izquierda Mmm, qué pena Mmm, qué penita, tío Qué penita Qué pena Encima han cerrado todas las rotaciones, tú Vale, gente Pues tenemos aquí Qué pena Es que encima no tienen ni las rotaciones abiertas Totalmente absurdo, tío No sé ni qué ¿Con eso es este? Pero bueno, vamos a pegar otro ruseito Aunque te digo, mío Fatal de FPS De rendimiento Bueno, aquí como veis Son bastante tóxicos Pero Vamos a dar un poco de De merenguito Vale, estamos perfectos Va a ser por aquí, ¿vale, gente? Vamos a ver si Sacamos alguna aquí Así Hay qué más nos dice Pero son dos amigos Son dos Muy tóxicos La verdad Se han empezado a decir Tiene más que por el chat Pero bueno Vamos a ver qué tal Me va un poco fatal El juego de rendimiento What? What? Eh, ok Vale Vamos a cerrar este Que bien Vamos a cerrar esa puerta ¿El por qué? No lo sé Pero gracias, la verdad Bueno, amigo ¿Quién ha muerto? Vamos a poner esto Hay un XD ahí Podemos entrar por la otra ventana Vamos a ir por la otra Vamos a entrar por la otra Vamos a entrar por la otra Pues buen C4 Bueno, que casi me da Vale, el momento que mis compas Empiezan a entrar por aquí Venga, uno más, eh Vamos, vamos, vamos Se viene, se viene Se viene, se viene Empiezo a disparar Se dice Ahora Vámonos 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 Vamos a pegarle estos mamonazos Vamos a darle bien duro Tocabones Lo hemos hecho bien, eh Rotando desde esa posición La Valkiria esa Estaba bien cubierta No se le voy a decir A la otra puerta Pero están viéndonos en cámaras Que de hecho Que ella creo que ha sido La que ha tirado el C4 Vale Vamos a ir de primeras Con una Sledge Creo que van a ir abajo Vale Y se van abajo Pues Bueno, pues está Critos, la verdad Lo he dicho Y se me ha gustado Está donde me ha gustado Se me ha hecho un pequeño fail La verdad Hace al principio Porque le he dado Y ha sido como Y yo creo que ha sido Algo tan sencillo Como que Le he dado Pero justo me he puesto Como delante de la caja Como que se ha eliminado La animación O se ha cancelado la animación Y pues Pues me quedo en tierra Y yo esperando Digo, a ver si me va a saltar Ahora así de primera Pero no No ocurre nada Vale No sé qué pasa Con el Vuelve por el PC Que llevo varios días Sin cerrarlo Puede ser ¿Quién es ese? Vale Era el de noviembre Y el bravo Los dos tóxicos Exacto Vale Mismo sitio Ehhh Hmm A ver ¿Puedo hacer lo mismo? No va a funcionar Gente Va a ser muy complicado Más que nada Porque me van a coger Sabismo de todo Vale Eso de todo Vamos a ver Qué es lo que tienen No vamos a detectar Ni un solo personaje enemigo Me hubiera gustado Vamos a coger el respawn Bueno Estamos perfecto Vale No me he dejado grabar Perfecto Juh Qué bien hechas están Las plantas La verdad Buen penejebro Buena tira tío Buena mía Bueno Al menos da el pego Así desde fuera ¿Sabes? Ahorran recursos A nosotros así visualmente Más o menos se nos ve bien Si nos acercamos Ya se ve el cartón Pero bueno No pasa nada amigo No pasa nada Una bolita Esa la buena Hostia Me he puesto a disparar Con el otro arma Ante la de Amaru Y la de Hamaru Me he puesto a disparar Con esta No veas Que diferencia De hecho Se me ha ido El arma pa' ojo Sin querer De controlar Tío Pese a ir Todas las mierdas Las trampas ¿Eh? ¿Qué cojo Néstor? Vamos a ir con ella Tío No me he muerto Un puto muerto En serio Pues arriba Tú No me he caído Están arriba Second floor Pues mías Son stairs 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 Te lo refrag Stairs Stairs Nice Stairs 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 No puedo Tío Qué pena Hay una cámara aquí Oh Qué pena Qué pena Qué pena Tío Qué pena Guay Le he visto la carita Justo al final Tú Qué pena Vamos Acabo con él Vamos a ver cámaras No hay cámaras Tío Buen sitio Oh Nice 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 Bien A ver Ha fallado Muchas balas Tal y cual Uh Estaba uno de vida El smoke Este que le he pegado Yo antes No lo sé De verdad What No Ah Encima Se pone a hablar Nice KD Nice KD Vale Vamos a ir nosotros aquí Ahora sí que se vamos a ir a por ellos Pero full Vamos a darle mucha mierda Vamos a darle Pero fuerte Bien fuerte Vamos a ponernos para eso Una solís Podemos jugar desde abajo Aunque Vamos a jugar una solís Podemos jugar desde abajo Tranquilamente Granadita Granadita Más granaditas Venga más granaditas Qué pena tío Mirá que quería Si actuar rápido Pero tío Hacía una defensa De mierda O sea No esperaba para nada eso O sea Te lo digo El El agujerito ese ahí Que justamente lo he visto Al pasar Easy bro Just wait Vamos a decirle Buah Se va a caer lesión He hecho easy bro Digo Solo espera Me va a pegar una buena Amigos Estos tontos De hecho el otro Ni habla tú 1-3 Vale amigo And your friend 1-3 Vale Dos troneros De más Que han hecho Los han escondido Seguramente O eso parece Hay Desaparecido Vamos a aguantar Un poquito Gente Aunque ahora iremos Para adentro Vale Están abriendo algo Están tirando algo Porque si Verdad Si Están tirando Esto a saber Desde donde Vamos a aguantar Tío me va a faltar el PC Aguantamos Vale Oh mamá Eso que está ahí Realmente O sea No entiendo muy bien Que Ah Porque ha intentado Abrir la L Vale No entendía Vale Genera Vale Eso ya estaba Tu Pensaba que iba hasta Matar Sigue cerrado Vale Era el bravo Y el papa Un minuto 14 Estamos muy bien de tiempo Tengo todavía las dos granadas Granato perfecto Vale Aguantamos un poquito Amigos Mucha gente fuera Vamos a escanearla Acaban de abrir ahora Abre chavre Vale Vamos a dar un X Cada vez que el tonto Y se muera Hay que darle Y en noviembre ese Sigue ganando lo suyo ¿No? Mamma mía Que han hecho No pueden hacer nada Desde aquí Nada No pueden entrar Hay uno Fuera Solo Mamá No me dejas disparar Porque justo había cambiado Para agacharme No me dejas disparar No sé por qué ¿Por qué ha ocurrido eso? No sé Vale Pues ok De verdad Vamos a Kayaks Kayaks Aquí me voy a quedar Por fuera Una solís O sea No sé muy bien por qué Porque me ha pillado Como la animación De agacharme Y levantarme Y como que ha quedado Y como No me dejas disparado Vale Pues muy bien Voy a ponerle What no Como he dicho antes ¿No? What no Perdón ¿Por qué se me pone la mayuga? Vale Lo vas a ver con el PC Y los de locos ¿Tú? What no Ellos Vienen aquí en Pantósico A mí ya sabéis Que me he dado a motivar El tema de las partidas Ganar Pero Mientras que me lo pase bien Yo estupendo Ahora que me haya un pocón De estos Madre mía Qué ganas Vale Aquí se podría hacer Varias defensas Si me abre rotación Y se abre justamente Aquí Estaría perfecto Pero no me va a hacerlo No pasa nada Venga 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 Dice Calma El juego no ha finalizado Amigo Me vale Perriga Y Conte Gente Que conste Joder Tengo frío Tengo frío He empezado ello Vale Con el tema De que si llamando No sé Es que no quiero decirlo Porque eso puede ser Baneado ahí Got the toxic shit Yo he de defuso O sea Yo he de defuso Me ha quedado solo por aquí ¿Dónde está? Está justo ahí fuera ¿Verdad? Puedo abrir aquí el techo ¿Eh? What? Ay Que no había nadie ahí Pensaba que sí ¿Eh? Yo pensaba que sí ¿Eh? ¿Quién es? Mientras que no sé Alguien con granada Porque no tengo nada Para parar Vale Uno de ellos es esto ¿No? Entiendo Ah no Ha muerto Ya abajo A mi derecha Vale Vamos a aguantar aquí Tengo trampas de frost Sí No sé esta No ¿Qué? Vale Acabo de escuchar a Noc Están los dos juntos Me parece Está aquí muy pegado Está muy cerca Vamos Vamos Salta Vas a tener que saltar Quiero que vaya ¿Qué falta? Queda un enemigo ¡Es un tronco! ¡Vamos! ¡Ap! ¡Es un tronco! A ver que ha dicho Bueno, eso no sé ni que es Alguien sabe que ese es idioma Pero tienen que ser muchos insultos La verdad Vamos a ponerle GG Easy Y el foco es de nuestro equipo, ¿verdad? Dice Todo el mundo va a hablar No sé qué está diciendo Ah, son turcos Que si son NA Z Es que palabras muy Muy perseguidas en Youtube, la verdad Por si acaso Vaya, vaya, dos Que son además inútiles 2, 4, 1, 5 2, 4, 1, 5 Y siempre digo Totalmente, gente El tema de las kills no sirven para nada Totalmente cierto Pero cuando alguien es muy tóxico Y tal Hay que remarcarlo ¿Vale? Un Capcom Wow, se me ha olvidado What the fuck Se me ha olvidado, gente Se me ha olvidado, tío Sorry Vamos, mira Se me ha olvidado Corre Se me ha olvidado Pero por completo, eh, tío Venga, uno menos El top El top Frager de la partida Se me ha olvidado Se me ha olvidado por completo Dudo que vayan a aparecer Siquiera por aquí Vamos a ir por aquí Dice, tíos Empezad a ahogar Por favor Mi juego está Mi juego está Está congelado En fin La verdad que sí Estaba lamentando un par de factores Ahora, amigo ¿Cómo va el compi? Muy bien O sea, 9, 2 y 7, 2 Vamos a ¿Qué he dicho? ¿Eres tú tan pobre? ¿Significa eso? Dice, sí Mi madre no me compró un OPC Como a ti Niña Levan La verdad que sí Ay, va No se van a comer las Claymore Porque venía al revés ¿Co-lo hay? Tiene más ¿Cómo van a ir ahí? Alc unit Empecé Cómo va Tiene más Sledge todavía pica en Gonea? Voy a jugar, me la hecha 2 de ellos, Sledge y Chekyll Vale, calentón me está pegando, la verdad No 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 Oh, qué pena One more, sin posición Vale amigo, dale Easy Adiós amigo Frii No se iba a decir algo Pero bueno gente, vaya explicada que le hemos pegado Se ha quedado 1, 6 Y 4, 5 al final, que bueno, también te digo Eh, vaya tela Uy, mira me han vuelto a decir algo Y en alemán, espero que tu juego creasé Antes de que empieces este juego Venga, que si amigo, a mimirse, a mimirse Que no vales ni un cagado, mira, mira, sigue, sigue, venga Venga, venga ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo